Saludos amigos de 3030, que bueno que están con nosotros, este 15 de septiembre, felices de estas patrias, estamos muy contentos por cómo se han desarrollado las actividades en todo el país, desde hace dos o tres días atrás, con los desfiles de centros educativos públicos y privados, que bueno que todo haya caminado de manera correcta, de la manera como debió ser. Esta noche aquí en 3030, en unos minutos más adelante, voy a conversar con ese hombre que está en pantalla, ese hombre que está en pantalla es el señor Carlos Maranelli. Don Carlos, ¿me escucha? Hola. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Don Carlos por acompañarnos de nuevo. Don Carlos Maranelli es un hombre que tiene en su espalda 289 campañas políticas. Es un hombre que está dedicado al marketing político, como consultor político por 40 años. Ha escrito sobre ese tema 16 libros. Tiene innumerables reconocimientos y premios nacionales e internacionales por su labor como consultor político. Y además de eso, es el presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Y ha participado esta semana aquí en Honduras, particularmente en San Pedro Sula, en la cumbre latinoamericana de marketing político. Así que este hombre es un gurú como consultor político y yo le agradezco a este experto, Don Carlos Maranelli, que nos acompaña esta noche aquí en 3030. Vamos a conversar con usted, Don Carlos, en unos minutos más adelante. ¿Qué le parece? Gracias, estoy en su disposición. Gracias, Don Carlos Maranelli. ¿Te han informado de eso? Sí, me informaron durante la cumbre que ha habido acá en San Pedro Sula. ¿Y qué sabe de cómo va el proceso electoral en Honduras? Yo no tengo acompañado mucho. Acompañé los dos días que estoy acá. Pero yo tengo mirado que hay una movimentación bastante fuerte en torno de la propaganda electoral. En la calle hay mucha propaganda electoral. ¿Y qué le ha parecido a usted como experto en el marketing político, como consultor político, qué le ha parecido a la propaganda que ha visto? Díganmelo con toda sinceridad. Es una propaganda muy simple. Hay una propaganda que no se tiene la preocupación de hacer la comunicación de lo que se pretende hacer después del hecho. Hay solamente lo convencimiento de los votantes. La persuasión de los votantes en votar en este o en aquel candidato. No hay una preocupación muy fuerte de planear, de hablar del planeamiento para después de la elección. Propuestas, propuestas de campañas, de temas de fondo. Falta. Falta, falta. Pero que tengo mirado en los spotes de radio, la televisión. Falta una discusión de propuestas. No hay una discusión profunda de fondo, de las propuestas de gobierno para después de la elección. ¿En 70 días muchas cosas pueden suceder? ¿Muchas cosas pueden cambiar? ¿Pueden cambiar en 48 horas? Sí. Si puede cambiar en 48 horas. Si puede cambiar en 70 dudadores, en una semana antes de la elección. Todo puede acontecer. En la campaña de John Kennedy contra Nixon, en lo último debate, se ha cambiado los votantes que irían votar en Nixon y votaron en John Kennedy. En estos próximos 70 días, ¿cuáles podrían ser momentos claves de este proceso hasta culminar con la elección? Los debates electorales, ¿cuáles podrían ser momentos claves? Las propuestas se escuelen discutidas, elevadas en una lenguaje más sencilla, la populación. Para que la populación pueda comprender lo que se está proponiendo, entonces podemos hacer el cambio de los votos. permítame hacer un corte comercial, pero cuando regresemos, vamos a hablar probablemente del tema, o de uno de los temas más conflictivos en esta cuestión de la política y del marketing político. Las encuestas. Las encuestas políticas. ¿Cuándo regresemos? ¿Le parece, no, Carlos? Sí, sí. Las encuestas es una cuestión que podemos hablar acá por mucho tiempo. Tenemos que lembrar siempre que las encuestas no son un oráculo. Las encuestas están apresentando las informaciones del momento. No hay una previsión de lo que vaya a ser en el futuro, solamente lo que está haciendo ahora. Gracias, don Carlos Maranelli, por ese adelantito que nos da. Ahora, vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. ¿Qué son las encuestas políticas? Las encuestas políticas traen informaciones, lo que el pueblo necesita, desea, ansia y precisa. Es eso que las informaciones traen. Traen también la cualidad que el pueblo está a exigir un candidato que venga a resolver los problemas del pueblo, entonces, hay que encercarse, mirar el candidato o el candidato posible, desea resolver los problemas. Y esto, las encuestas pueden traer para los estrategistas de las campañas electorales. ¿Qué es lo más importante de una encuesta? ¿El resultado o la tendencia? La tendencia es la cualidad, lo ambiente eleitoral que hoy está en la ciudad o en el país. ¿Cuál es el ambiente que se tiene? ¿Cuáles son las cosas que se necesitan en la opinión del pueblo y no la opinión del candidato? Es porque la de la ciudad o que es importante es la percepción. El número se cambia en 24 horas. O sea, usted me quiere decir que el resultado de las encuestas de hoy no necesariamente nos dicen que se va a cumplir el día de las elecciones, para el cual tenemos todavía 70 días. No hay ningún cambio. Hay ningún cambio que se haciera quebra. Imaginen ustedes, Eduardo, si la población americana, según su encuesta en la población americana, el 11 de septiembre, sobre la seguridad del país, del Estados Unidos. Todos dirían que los Estados Unidos es el país más seguro del mundo. Después que se cayó las torres géneras, el otro día se pagó la encuesta, expiró la seguridad del mundo y el Estados Unidos. Entonces, un acontecimiento, una frase, como un senador americano, un candidato a presidente americano, se dice que, en la televisión, yo, por el hecho, yo me voy a Corea y termino por la guerra. Y esto, un cambio, todo el voto, lo logró la victoria. Y lo último pronunciamiento de la televisión. Entonces, cualquier cosa que cause un impacto social puede cambiar, sí, lo otro. Si un candidato, por ejemplo, dice que gana las encuestas, ya sea en Facebook, ya sea en Internet, o ya sean encuestas en la calle, pero dice, yo gano las encuestas, y si no gano las elecciones, es porque me hicieron fraude. ¿Qué opinan ustedes? De todas las cosas puede acontecer. O sí que hay fraude, o hay comprado el número del instituto que no está en credibilidad. Hay comprado la posición en numérica para que se pueda aparecer como lo biconioso, pero es comprado el número, no es la verdad. Entonces, son las dos cosas que puede suceder. O sea, ¿usted cree que adelantarse tanto tiempo a decir, va a haber fraude, es correcto? O sea, que si yo no gano, es que hubo fraude? No, no es correcto. Esto es más hace sienta días. A mucho que se hacía, en sesienta días es una campaña electoral. Yo le digo, a mucho que hacía tiempo. No se puede, en sesienta días antes, se ha filmar categóricamente. La respuesta es como una máquina fotográfica. Se saca una foto, estoy ahora así. En un segundo, no estoy así. Es diferente. Se saca una foto. Esto es una respuesta. Es lo mismo que se saca la foto. Un momento después, puede se mudar todo, puede se cambiar todo. Por ejemplo, si dos candidatos están muy cerca, en el primer lugar, uno arriba, dos puntos arriba, abajo, pero muy cerca. Pero uno de ellos tiene, en la intención de voto están cerca, pero en la opinión desfavorable, hay uno que tiene más opinión desfavorable. Pero la intención de voto está más o menos parecida. ¿Usted cree que ese candidato o candidata con opinión desfavorable puede ganar? Sí, puede. Tenemos que tener en mente que una impuesta tiene 5% de imagen de error. Que puede estar errada en 5% para más o para menos. Entonces, el número no es exacto. En 5% para más o para menos, hay una margen de error que toda encuesta, en todo el mundo, es cierto. Entonces, no hay encuesta que se diga, esta es la verdad, este es el número que vaya a ser. No. Todas las encuestas, todas, si hay una variación de margen de error. Entonces, tenemos que tener en mente, todo lo que fue abajo del 5%, estás sujeto a cambiar. Gracias.